La clave de los títulos de IAG Semanas atrás hemos comentado en repetidas ocasiones que la clave de los títulos de IAG se encontraba en el soporte de los 4 euros, y que mientras este soporte no se perforara, todavía cabía lugar para la esperanza. El rebote podría llevar a la cotización de IAG hacia la zona de resistencia, ante el soporte que presenta en el entorno de los 5,35 euros, por donde pasa la antigua línea clavicular del cabeza y hombros, que se perforaba con violencia a la baja tras el Brexit. Lo que quiere decir que existe la posibilidad de que en el corto plazo asistamos a un rebote en forma de pullback a esta resistencia. Aunque en mi opinión lo realmente importante está en el soporte de los 4 euros, desde donde está reaccionando de nuevo al alza el título. La perforación de este soporte, con holgura y en precios de cierre, nos dejaría una más que preocupante figura de implicaciones bajistas de mayor grado, con fuertes proyecciones bajistas para el título. Ahora bien, cierto es también que Entremedies presenta un importante soporte de los 3,50 euros. Resumiendo, se puede decir que mientras no perfore los 4 euros, hay lugar para la esperanza todavía.